me doy por favor no digo nada me callo, hoy me callo vale hoy me callo y vamos a ver que es lo que pasa lo que pasa es que sale lo mismo de siempre máquina madre mía tío no me lo creo bueno voy allá a ver que me toca no me lo creo no quiero mirar, no miro no miro decídmelo vosotros decídmelo vosotros que ha salido legendario no me lo creo tío no me sale una puta el quince tío vaya tela me queda el último travesse tío onda a que no clasifico mira la calle ahí montada máquina yo creo que clasifico vamos vamos llega igual más o menos ahí no yo no he atajado nada por ahí yo no he atajado nada por ahí por donde he echado maquinaria vamos centro centro venga vamos buena máquina buena estoy clasificado vamos máquina buena buena mira este que hace ahí Ancho que guapo que basura es adiós mira ese se ha subido se sabe los pros ti anda he intentado tirarle la batalla he perdido ah máquina no hubiese podido salir buena oh F tío vamos adiós que pasa yo vamos buena 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 vamos allá máquina jajaja vamos ay 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 ¡Anda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué mal, tío! ¡Qué manco, tío! ¡Ya, ya, entra en bucle! ¡Entra en bucle, entra en bucle! ¡Está en bucle! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡No me lo creo, tío! ¡Baccio! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Gracias!